Dios le bendiga hermanos, esta alabanza la quiero compartir con ustedes en acción de gracias a Dios porque Dios nos guarda, nos protege, nos cuida, estamos cubiertos por tu preciosa sangre y yo tengo confianza plena en Dios que Dios, esto va a ser pasajero y Dios nos va a sacar adelante de esto y probablemente vengan otras cosas más y más fuertes, si pasamos esta, las quiere decir que la que venga la vamos a pasar también y esto es en agradecimiento a Dios porque Dios es bueno y lleno de misericordia y lleno de amor para nosotros. Dios le bendiga hermanos. Amado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida La entregaste toda en mi vida eterna regalaste al morir Por tu sangre puedo entrar ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente ante ti Puedo entrar confiadamente ante ti Para darte las gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias mi Señor Gracias Muchas gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Jesús Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Gracias Señor No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos Levanta tus manos tadMm Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Mi salvo, salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Levanta tu voz para darle gracias. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Que nos oigan en todo el Distrito Federal. Cántaselo fuerte. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Levanta un cántico nuevo. Dale gloria, dale gracia. Gracias, gracias, Señor. Gracias, muchas gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Digno, digno, digno. Gracias, Señor. Señor, Señor, me entiendo de gracia, gracias al Padre, gracias al Padre.